Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta, te amaré siempre. En el segundo lugar se ubica La Candy. En el tercer puesto, cerca al grupo, Catita. En el cuarto lugar, ha quedado por el medio, mejorando Chicuela. Han recorrido los primeros 300 metros. Ha dominado La Candy. Segunda quedó Catita. Tercera, te amaré siempre. En el cuarto lugar, Chicuela. En el quinto puesto, Mike Mismile. Han recorrido así los primeros 600 metros con La Candy dominando. El que se viene abriendo, la que se viene abriendo, te amaré siempre. En la punta, marcha La Candy, cuerpo y medio. En el segundo lugar, Catita. En el tercer puesto, Mike Mismile. En el cuarto lugar, ha quedado, mejorando por el centro de la pista, Elita Bonita. De esta forma, van ingresando a la recta final. La Candy en la punta lleva cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va quedando Elita Bonita. En el tercer puesto, Chicuela. Faltan 200. La Candy marcha en la delantera. La Candy con cuerpo y medio de ventaja. Chicuela pasa al segundo lugar. Último 150. La Candy en la punta. Chicuela pasa al segundo puesto. Último 50. La Candy en la punta. Chicuela a cabeza. Faltan 30. La Candy, Chicuela. Dos en línea. Tercero, Elita Bonita. El cuarto lugar para Mike Mismile. Luego finaliza, te amaré siempre. A continuación, remata Ultranzanistel. Llegada de fotografía en la tercera de programa. Entre el número dos, Chicuela. Y el siete, la Candy con Carlos Javier Herrera.